Al nombre del ingeniero Julio César Huerta Flores, director general del centro SST Chihuahua, les damos una cordial bienvenida al fallo de la licitación nacional número RO009980-E104-2019 relativa a los trabajos de conservación periódica mediante reanudaciones por mezcla atlántica caliente y reposición de señalamiento horizontal en 14 kilómetros del kilómetro 31 al 45 del tramo Chihuahua sueco cuerpo B de la carretera Chihuahua-Cudad Juárez en el estado de Chihuahua. A continuación les voy a pedir a mis compañeros de este centro SST de Chihuahua, hagamos una autopresentación. Buenas tardes, Dulce López Obrador por la unidad de SST Chihuahua. Buenas tardes, Francisco Javier López Silva, encargado de la subdirección de obras. Buenas tardes, Hugo Jiménez, por el Departamento de Contratos. Buenas tardes, Alejandro Rentería, representación de la Cámara Mexicana en la Industria de la Construcción. Gracias, agradecemos la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Regación Chihuahua, lo cual da más transparencia al presente acto. A continuación voy a pasar el micrófono al ingeniero Orto Cali para que nos haga favor de leernos el acta del presente fallo. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 68 de su reglamento que motive y fundamenta el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria a la licitación pública nacional número LO-009-30980-E104-2019 relativa a trabajos de conservación periódica mediante reanivalaciones con mezclas fácticas en caliente y reposición de señalamiento horizontal en 14 kilómetros del kilómetro 31 más 3 ceros al kilómetro 45 más 3 ceros del tramo Chihuahua-El Sueco-Cuerpo-B en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chihuahua en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se deshechan Grupo Consultor Storget S.A.D.C.B. El licitante presenta equipo que se encuentra comprometido en la ejecución de la licitación pública nacional número LO-009-30980-S111-2019 misma en la que resultó adjudicado. Situación que no garantiza la ejecución oportuna de los trabajos sujetos de esta licitación pública nacional. Por este motivo y en apego a los numerales 2 y 6 del inciso A causales generales de desechamiento contenidas en la base décima cuarta así como en la base quinta, numeral 1, último párrafo de las bases que contiene la convocatoria de esta licitación pública nacional, se desecha la proposición presentada. ¿Se encuentra el toque? ¿Está de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Obras, pavimentos y señalamientos del TSA-DCB? ¿Está presente? El licitante presenta equipo que se encuentra comprometido en la ejecución de la licitación pública nacional Número LO-009-30980-69-2019 misma en la que resultó adjudicado. Situación que no garantiza la ejecución oportuna de los trabajos sujetos de esta licitación pública nacional. Por este motivo y en apego a los numerales 2 y 6 del inciso A causales generales de desechamiento contenidas en la base décima cuarta, así como en la base quinta, numeral 1, último párrafo de las bases que contiene la convocatoria de esta licitación pública nacional, se desecha la proposición presentada. El jefe de control de calidad propuesto no cuenta con la experiencia solicitada en la base quinta, numeral 1 de las bases que contiene la convocatoria de esta licitación pública nacional, ya que en el currículum vitae presenta experiencia en obra habitacional y civil pesada. En la relación de bancos de materiales propuestos por el citante manifiesta extraer los materiales de un cauce, sin embargo en la relación de maquinaria y equipo presentada, así como en los análisis detallados de precios unitarios correspondientes, los materiales comiten presentar el equipo de trituración, situación que representa una mala integración del análisis detallado de precios unitarios. Por estos motivos y en apego a los numerales 2 y 6 del inciso A causales generales de desechamiento técnicas económicas contenidas en la base décima cuarta de las bases que contiene la convocatoria de esta licitación pública nacional, se desecha la proposición presentada. Calvo Constructora SADCB, se encuentra presente. Asociación y Participación de Constructora Aralte SADCB y Arrendadora y Constructora PQR SADCB, se encuentra presente. Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la adjudicación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcancen a la propuesta considerada como solvente más baja. Asociación y Participación de Pavimentadora Cajem SADCB, Inepsapi y Constructora BGB SADCB, APS Ingeniería SADCB, MERC Edificaciones y Terracerías SADCB, GIDASA Construcciones SADCB, Grupo Constructor COPEC SADCB, Servicios de Ingeniería Civil y Arquitectura Centro Norte SADCB. En relación de licitantes cuya propuesta técnica resultó solvente, Construcciones Nirvana SADCB con un importe de proposición con IVA de 12.052.832.68. En nombre del licitante al que se le adjudica el contrato, conforme al resultado del método de evaluaciones anteriormente descrito, se termina como ganadora de esta licitación a la proposición presentada por Construcciones Nirvana SADCB, cuyo importe de la proposición es de 12.052.832.68. Monto que incluye el IVA por haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos técnicos, legales y económicos solicitados por la legislante y haber cumplido con los rubros y subrubros evaluados de las propuestas elegibles conforme a los criterios de adjudicación previstos en esta convocatoria a la licitación y que en puntos anteriores se mencionan. El presente fallo surta efectos para Construcciones Nirvana SADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar los documentos vigentes expedidos por el SAT en el Comité Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emita la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones de seguridad social. Conforme a lo señalado respecto a la convocatoria a esta licitación, el mismo deberá ser expedido con fecha anterior a la firma del contrato y sus anexos mismos que se realizarán el día 11 de octubre de 2019 a las 12 horas en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicado en el Boulevard José Fuentes Mares, número 9401, Colonia Olos, Código Postal 31074, en Chihuahua, Chihuahua. En donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se reciba notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos del día 12 de octubre de 2019, los cuales tendrán una duración de 80 días naturales. Emite el fallo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General del Centro del S.C. de Chihuahua, el Ingeniero Julio César Huerta Flores, y es cuanto. A continuación vamos a proceder con la firma del documento del año. El Ingeniero Julio César Huerta Flores, el Ingeniero Julio César Huerta Flores,